Bueno, en esta oportunidad vamos a repasar un poco la clase que tuvimos sobre cómo combinar el 3D Element De paso, ya que estamos, hacemos un repaso grande sobre el 3D Element Y después, cómo combinarlo con el Planning Saber, que también es de Videocopilot Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a crear una nueva composición Recuerden que siempre trabajamos en 1920x1080, pero para agilizar un poquito Cuando explicamos algo, siempre suelo trabajar en 1280x720 Pero recuerden que la entrega siempre es en HDTV108025 Entonces, creamos esta nueva precomposición Vamos a crear enseguida un nuevo sólido A este nuevo sólido lo vamos a nombrar 3D Element Muy importante siempre nombrar las cosas Y al 3D Element le vamos a cargar el Planning de Videocopilot Element Entramos en SceneSetup Bien, y acá tenemos el Element Lo que voy a hacer es importar el objeto Yo voy a ir a la carpeta que me creé específicamente para el tutorial Así tengo todo acá Bien, arrancamos con SaberTest A diferencia de la clase, acá voy a importar los dos juntos ¿Se acuerdan que importé? Primero el Saber y después también importé un pequeño polígono Que me servía para simular que se iluminaba Así que acá los voy a importar los dos juntos Siempre tildamos acá From Model Modelo por modelo, ok Importé los dos juntos más que nada para poder escalar los juntos ahora Entonces, lo que voy a hacer es escalar el grupo Para poder escalar todo junto Y el frente sería este Entonces acá puedo manipular, por ejemplo El de luz, que vendría a ser este de acá Ah no, el frente, perdón Es esto que está acá El de la luz que vendría a ser este que está ahí Y después puedo manipular también el sable Entonces, el próximo paso va a ser empezar a texturizar esto e iluminarlo Lo que hicimos en clase fue Voy a ir al material Puedo entrar por este método o puedo venir acá Acá lo ideal, si entro por este lado, es nomenclarlos Voy a cargar una nueva imagen Diffuse, load up texture Voy a buscar tutorial saver Vamos a entrar en texturas Y acá el que utilizamos fue este Que se llama Iron Texture 637 Que, para ser sinceros, no se adapta muy bien al objeto Entonces la manera que tenemos de disimular esto es Primero, el Diffuse Color lo podemos oscurecer un poco La textura simplemente lo que hace es darle un poquito de Justamente, valga la redundancia de textura O sea, no más que eso Lo ideal sería poder sacar un mapa de UVs y demás Pero si queremos zafar Podemos bajar un poco el Diffuse Color Podemos subir un poco la reflexión El Reflection Color, que vendría a ser el color que refleja En vez de que sea blanco, que es lo natural Lo podemos llevar un poquito más a un color más oscuro Y jugamos con el Glossy Entonces ahí tenemos algo bastante interesante Lo ideal del reflejo, la gracia es que cuando nos movemos con la cámara Se empiece a mover y dar un poco más de realismo Y lo que también hice fue poner un Bump El Bump en este caso no para generar como la otra vez que usamos, por ejemplo, este Bump Que lo que hace es como generar rayones Sino que cargué este otro Bump Que es la grilla esta Que lo que hace es dar la sensación de que está como calado Que tiene como esta textura cuadriculada Que queda bastante interesante El Amount lo podemos trabajar desde acá O bien, si acá le dimos OK Lo podemos trabajar desde acá al costadito Lo voy a dejar más o menos en un Amount de 50 Creo que ahí está bastante bien Bien Entonces Ya tenemos, por así decir El sable Vamos a texturizar ya que estamos La parte de la luz Así que vengo acá Voy al material Voy a entrar en Presets Voy a ir a Physical Voy a buscar uno que se llama Bright Light O Green Light Cualquiera de los dos va bien Lo importante es que después podemos modificarlo Puedo entrar Ahora de vuelta en Sim Materials Voy al material Bright Light Y acá puedo venir a cambiar Si voy a trabajar por ejemplo con un color rojo quizá Puedo decir, bueno, un poquito más anaranjado Esto para el momento en el que el sable se prende Este lo puedo borrar entonces Y ya tengo los dos materiales del piso Como voy a querer que la luz se anime aparte Esto es fundamental Tengo que sacar el polígono Que vendría a ser este De este grupo Lo saco hacia afuera Y lo cambio a grupo 2 Cuando lo saco del grupo no voy a poder ver las dos cosas al mismo tiempo No importa En el After sí lo voy a poder hacer Una cosa importante Voy a poner pausa y guardar el archivo Muy bien El próximo paso va a ser generar el plano Y texturizarlo Igual que hicimos con el sable Sobre el que va a estar apoyado el objeto Entonces vamos a crear un plano nativo En este caso no vamos a importar un objeto Vamos a crear un plano nativo Del elemento Desde ya que lo podemos escalar Vamos a escalarlo bastante Para poder lograr tomas Bastante pegadas al piso Y que no haya problemas Por ejemplo ahí Y lo vamos a texturizar Vamos a ir al material Me doy cuenta que es este por descarte Porque los otros dos ya se cuales son Así que es este Voy a cargarle un diffuse Este que conseguí en internet Que es una textura Bastante en baja calidad Si no me equivoco Cuesta una Por 500 por 500 Una cosa así que es poco Pero si yo al vivir repeat Lo subo por ejemplo A 30 y 30 ¿Sí? O quizá 20 y 20 Empiezo a tener una textura Mucho más interesante De hecho Está preparada para eso ¿Sí? Fíjense ahora Si yo voy al normal bump Y cargo la misma foto Pero en blanco y negro La pasé por photoshop Obviamente Voy a tener esto ¿Sí? Fíjense que el bump Lo que está haciendo es Trabajar con el vivir repeat En uno y uno Tengo que ponerlo exactamente En los mismos valores Que tengo el piso ¿Sí? Entonces fíjense ahora Que tengo el diffuse Perdón Fíjense ahora que puedo trabajar El bump ¿Sí? En mayor o menor profundidad Lo voy a dejar más o menos en Nunca lo dejemos en 100 Porque es demasiado Pero podemos dejarlo en el valor De 40 ¿Sí? Y empieza a funcionar Bastante bien Podemos probar Subir la misma imagen En otros valores Como por ejemplo En reflectivity A ver que pasa Esto repito Es una prueba que estoy haciendo ¿Eh? En reflectivity Obviamente también 20 y 20 Podemos subirla En iluminación No Pero si podemos subirla En Glossiness A ver que tal Y ver el efecto Que se va generando ¿Sí? Es cuestión de probar En occlusion A ver que tal En occlusion Eso sería interesante ver 20 y 20 Queda bastante bien Podríamos subir un poquito El bump Algo así Y ahí estamos logrando Un piso Bastante interesante ¿Sí? Obviamente que al ras del piso Se va a notar Que es una imagen Pero si trabajamos De una altura Aproximada Algo así Y si el glossiness Por ejemplo Lo combinamos un poquito Con el reflection Subo un poquito La reflexión Y bajamos un poquito El glossiness Podemos empezar A tener un piso Quizás con un brillo No tan difuminado Combinamos también Con el glossiness De la imagen Que subí acá De acá a la derecha Podemos apagarlo ¿Sí? Si decimos Bueno, la verdad Que el glossiness Me está molestando La imagen que subí Y prefiero Controlarlo manualmente Podemos venir acá Y controlar un poquito Manualmente Desde este valor Subir la intensidad De la reflexión ¿Sí? E ir probando Bien Una vez que ya tenemos El resultado deseado Podemos Tildar acá Para ver el environment El que viene por defecto Siempre Es un environment Más de estudio Si tildamos acá Y entramos En estas opciones De acá arriba Donde dice Basic Que es la que viene Por defecto Podemos encontrar Este pack ¿Sí? Que trae El element Cuando lo instalamos Vamos a buscar Por ejemplo Esto podría ser Una nave espacial Supongamos ¿No? Le damos ok Y ahí tenemos Un ambiente Mucho más parecido A lo que estamos buscando Voy a subir El saber Un cachito Para que no quede Colisionado con el piso Y también Bueno Voy a subir un poquito A mano El test de luz Que temporalmente Le voy a meter un toque Ahí en el En el mismo grupo Para subirlo Y ver los dos Al mismo tiempo Y ahí lo saco ¿Sí? Bien Una vez que tengo Todo esto listo Me puedo ir Al 3D element Así le doy ok Y ya estoy Acá en el element Para poder moverme Tengo una cámara Obviamente Y acá tenemos Nuestro Sabre Lo que no entiendo Es por qué No encuentro El Ah Porque no cambié A grupo 2 La luz no la veía A ver ahora Acá está Perfecto Bien Tenemos Nuestro Nuestro entorno ¿Sí? Está bastante bien Pero podemos mejorar Algunas cositas Por ejemplo Podemos generar Alguna luz Del programa Propia del programa Quizás Tomando en cuenta Algún color Que hay en el entorno Y lo aclaramos Un poquito ¿Sí? Para reforzar El ambiente El tipo de luz Que suelo usar Es la que se llama Paralela Entonces Lo que estoy trabajando Es Por ejemplo El punto de interés Que lo podemos manejar Desde acá ¿Sí? Y la luz completa Desde este guismo De acá arriba Ahora Si lo queremos trabajar De los números Entramos en transformar Punto de interés Movemos ahí ¿Sí? Y la posición Que mueve solamente El guismo Si yo la muevo manualmente Desde acá Lo que voy a mover Es punto de interés Y posición Así que quizás Este Es más fácil Para alguno Moverse desde los valores ¿Sí? De los números Me refiero Genere la luz Pero ¿Qué pasa? Sigue faltando algo Que es muy importante Y es la sensación Esa del 3D ¿No? O sea Tenemos obviamente Primitivas 3D Pero no sentimos Por ejemplo Que este sable Esté apoyado Sobre el piso ¿Sí? Lo que nos está faltando Realmente Es lo que se conoce Como Ambient Occlusion ¿Sí? Y el Ambient Occlusion Lo vamos a encontrar Dentro del 3D Element En la pestaña Render Settings Y tenemos que Desplegar la opción Que se llama Ambient Occlusion Que no lo estoy viendo Acá está Tildamos Ambient Occlusion Y vamos a subir Un poquito Bastante La intensidad No pasarse de 20 ¿Sí? No pasarse de 20 Y subimos un poquito El radius Lo que estoy notando Es que el piso Está muy clarito Así que voy a volver a entrar Al Element Quiero mejorar un poquito El tema del piso Bien Acá se está viendo muy bien Y en el Element No Quizás por la luz que agregue Que está impactando mucho Sobre la rejilla Pero igualmente Quiero mejorar La textura Este es el plano Sí Vamos a Oscurecer un poquito El Diffuse Color Vamos a oscurecer un poco La reflexión Eh ¿Qué más? Aquí más tenemos El Glossiness Environment A ver si Estilo de Locution Cómo se comporta Bien Con el Locution Destilado funciona mejor ¿Sí? En este caso Eh Después Bien Ahí tenemos Un resultado más interesante Está como más Integrado El El objeto Con el piso ¿Sí? Vuelvo al Element Dijimos que Tildamos entonces Ambiente Occlusion Subimos la intensidad Trabajamos con el Radius Podemos entrar En la opción De Lighting ¿Sí? Y en Add Lighting Podemos elegir Algún preset Que nos guste Podemos empezar A probar alguno Seguir en Spot Hay varios Eh Mi recomendación Es que lo prueben Si encuentran Uno que les gusta mucho Úsenlo Y si no No se dan problema Que después con el Magic Bullet Podemos resolver ¿Sí? Este tipo de estética Y cuestiones Eh Chequeen siempre que No esté el objeto flotando Y que esté bien apoyado En 3D Element Y una vez que lo tenemos Lo que voy a hacer Momentáneamente Es Eh Apagar Esta Esta luz que tiene adentro El sable ¿Sí? Porque va a arrancar La animación apagada Así que Por algo lo puse Justamente En otro grupo Para poder entrar Al grupo Y Eh Podemos destilar El enable ¿Sí? Después lo animamos Con la opacidad Pero por el momento Destilaramos el enable Bien La parte de 3D Element Sí Ya la tenemos Resuelta El próximo paso Va a ser Eh Generar El saver Para generar El saver Lo que voy a hacer Es Voy a apagar El element Temporalmente Para entender Mejor el concepto Eh Para generar El saver Vamos a ir a Capa Nuevo sólido Escribimos El nombre Del plane ¿Sí? Y vamos a entrar En videocopilot Saver Por defecto Viene este preset Pero desde La pestaña Preset Podemos elegir Cualquier otro ¿Sí? Vamos a elegir Alguno que esté Interesante Fíjense que hay Una cantidad Que es Impresionante Eh Vamos a tildar Alguno que Tenga que ver Con lo que estuvimos Trabajando hasta ahora Que es un color Medio anaranjado ¿Sí? Tampoco quiero Algo que sea Puramente niebla Este está muy bueno Pero igualmente Por ejemplo Si les gusta este preset Y quieren cambiar Un color más rojo Pueden venir acá ¿Sí? Fíjense Listo Ya lo tienen No es que tienen que verse limitados Por el color Entonces Lo bueno es que Ya bien animado ¿Sí? Tiene un Core End Que es justamente El final Y el Core Start Que es el principio Que lo podemos regular Tanto desde El Viewport ¿Sí? Que es el mejor Hacer la área de trabajo Y Desde las opciones Acá Tiene un montón De opciones Lo bueno es que Son todas intuitivas ¿Sí? La que más manejaría yo Es El customizar El núcleo Que es lo que permite Hacer por ejemplo Que el Start Size Sea Más chiquito ¿Sí? Y que la parte del final Sea más grande Este O al revés Trabajar el End Size ¿Sí? Fíjense que funciona Muy bien El Start Size Puede O sea Viene al 100% Pero no significa Que sea el máximo Lo pueden llevar Más todavía Como estoy haciendo acá Podemos trabajar El Offset Podemos trabajar La suavidad Hay un montón de opciones Que es simplemente Ir probando E ir Este Testeando Y ver como queda ¿Sí? De hecho En el Render Settings También está El Motion Blur ¿Sí? El Saber También funciona muy bien Con texto Si quieren adaptarlo A texto Tienen que venir acá Donde dice Core Type Escriben un texto Y le dicen Que Layer de Texto O sea Tildan acá Y le dicen Que Layer de Texto Es a la que tiene que adaptarse Yo acá no tengo ninguna Pero si tuviésemos alguna Como por ejemplo Chris ¿Sí? Voy al Save Y le digo Mira Adaptate a la palabra Chris Y acá bueno Vamos a bajar un poquito El Glow Para que se vea Voy a apagar la capa de texto Bien Y ahí tenemos ¿Sí? Nuestro Saber Adaptándose Este A la palabrita de script Por eso Es un plugin Que está muy bueno ¿Sí? Entonces Bien Core Type Saber Nos quedamos con este Vamos a Dejar esto así como está Repito Se pueden experimentar Un montón más De opciones Se pueden traer también Máscaras de Illustrator Y seguir trabajando Pero para hacer esto Vamos a dejarlo así como está Fíjense que Como decía recién Está animado Si yo le doy play Y lo cacheamos Esto ya viene Completamente animado Lo malo del plane Es que no es un plane Malo entre comillas Porque el plane está genial Y encima es gratuito ¿Sí? La desventaja Vamos a decirlo distinto Vamos a decirlo La desventaja del plane Es que no es un plane Que pueda ser 3D No es como un plexus Por ejemplo Que si yo habilito Alguna opción Que sea 3D Puedo con la cámara Moverme alrededor De este saber Que es cilíndrico Y echa humo Y fuego por todos lados No Es un plane Que se mantiene en 2D Pero tenemos trucos Como para falsearlo Aún así obviamente Vamos a tener más limitaciones Que si fuese 3D Es decir Con la cámara Puedo rotar un poquito Si podemos falsearlo Pero no mucho más De todas maneras Es un plane Que está genial Primero y principal Tengo que cambiar El modo a añadir Si no aparece esto acá Recuerden que tienen que Simplemente tildar Conmuntar definidores modos Voy a cambiar A modo añadir Voy a encender Mi element Ahí fíjense Que ya empieza a tener Un sentido bastante copado Y voy a convertir A 3D La layer Automáticamente Cuando la converto a 3D Como que What? Que es esto que está pasando acá? Por qué se puso Transparente? Bueno Tranquilos Es porque está siendo Afectado por la luz Si apretamos 2 veces La A Sobre la layer saver Van a aparecer Las opciones del material Simplemente le digo Mira No me aceptes luces Si? Perdón Ahí desactivé No aceptar sombras No me aceptes luces Ahí está Si quieren por las dudas Que no aceptes sombras También Lo desactiven Y ahora Y ahora ya lo tenemos Perfecto Lo que voy a hacer es Acomodar Y esta es una parte Bastante Jodida En el sentido que Acá parece que lo acomode Pero si me muevo con la cámara Me doy cuenta que no Tengo que ir acomodando Si? Y moviéndome varias veces Hasta que realmente quede Lo que mejor pueden hacer Es lo que bien hizo Un alumno Este Creo que fue Diego Diego Cubillos Que me dijo Movemos el pivot Abajo Si? Así funciona Mucho más fácil Si? Bueno de hecho Este tutorial Tiene algunos créditos Alumnos Como por ejemplo A Matías de las Carteras Que también Incorporó una idea Muy buena Que es Más adelante Vamos a ver ahora Generar una luz Dentro del saber Si? Este Genera un efecto Muy muy interesante Y lo voy a hacer al final Entonces El saber Lo vamos a poner De manera tal Como el after No deja de ser En layers Si yo me roto Con la cámara Si? En algún momento El saber Va a estar Por encima Fíjense Ahora lo explico bien Esto que quiero decir Pero primero quiero Mostrar como hacerlo Una vez que ya lo tengo En posición Si? Ahí estaría Acá falta Correrlo de acá Fíjense Siempre parece que está Pero falta Sabemos que está terminado Cuando me muevo En todas posiciones Y el saber Sigue estando En la punta Mejor dicho El efecto Sigue estando En la punta del saber ¿No? Bien Ahí podría ser Lo que voy a hacer A continuación Es Entrar en la pestaña Transformar Orientación Como siempre digo Nunca sé Cual es de las tres Así que voy probando Hasta que sale Cual es En este caso Es la primera Oriento Vamos al interno 90 grados Menos 90 Sería entonces Y terminamos De acomodarlo Si? Por ejemplo Ahí Arriba Obviamente Que no es que Va a entrar En el saber Si? Digo El efecto saber No va a entrar En el objeto Si? No va a entrar Porque Uno es leer 2D Y el otro Es el 3D Element Y esto era lo que iba recién Fíjense que hay un momento Donde se nota Esta superposición Así que te lo encuentras Primero una puesta de cámara Y quedarme más o menos Con esa puesta de cámara Durante la animación Y después acomodarlo Ven ahí De manera tal Que si yo por ejemplo Vengo desde esta vista Obvio que después Se pueden mascarar Pero si no quieren Trabajar con máscaras Pueden simular Ven? Ahí le encontré Más o menos La posición Que se banca Un perfil Bastante bien Si? Después con algún efecto Encima se disimula mejor Y se banca Un 3 cuarto Entonces puedo trabajar Toda esta apertura De cámara Lo más bien Si? Pueden escalar Si quieren el efecto Obviamente Eso Implica siempre Reacomodarlo Entonces voy a escalar Un poquito Y voy a reacomodarlo Reacomodo Ahí Bien Una vez que tengo Obviamente Que más que esto No puedo Hacer un zoom Me voy a quedar siempre acá Una vez que tengo Este efecto Lo que voy a hacer Es animarlo Si? Lo voy a animar Entonces Para animar el saber Tenemos que animar El core start O el core end En este caso Sería el core end Si? Voy a decirle al plane Que bueno Hasta el segundo 24 Mejor dicho Hasta el frame 24 O sea casi un segundo El core end Se mantenga Ahí en el inicio Si? Voy a hacer Un keyframe Y después En 4 frames Que se encienda Aprieto la buf Para ver los keys Acá abajo Entonces fíjense Que el efecto Que se genera Es este Si? De todas maneras Van a notar Que en el momento Que en el momento Donde supuestamente No hay nada Queda con una chispita En el lugar Si no quiero Que quede esa chispita Si? Este Ahí dando vueltas Lo que puedo hacer Es Animar el core size Y decirle Bueno Cuando arranca a crecer Está bien Que esté en 1.14 Pero antes Antes Quiero que esté en 0 Entonces El core size Automáticamente Es como que regula La opacidad Del efecto Si? Bien Y ahí tenemos El El Saber animado Que vamos a hacer Cuando tenemos Terminado Bueno Podemos terminar De regular Por ejemplo A ver El core size No Pero por ejemplo Podemos regular Hay un valor Muy interesante Que se llama Distorsión La distorsión Justamente Lo que hace es Como desordenarlo Más Si yo subo Fíjense Que genera Este efecto Que ya deja De ser un poquito El sable Pero si Yo puedo Duplicar Este que estoy trabajando Fíjense Duplico Y para generar Y que parezca un poco De 3D Voy a hacer La gran videojuego Y voy a encastrar Dos planos Uno que ya lo tengo Horizontal Y este Fíjense Que lo que voy a hacer Es entrar en Transformar Y voy a cambiar La orientación Si? Y lo voy a dejar Un poco más vertical Entonces ahora Tenemos Independientemente De la posición De cámara En la que esté Se banca Todo este Como está Orbitar Con la cámara Alrededor Y sigue pareciendo Ya no parece más Una layer 2D Sino que parece Realmente Un sable Ahora Como tengo dos Que se están sumando Quizás convenga Bajar algún valor Si? Por ejemplo Voy al primero Y le digo Bueno La verdad que Vos Todo lo que es el glow Quizás Podemos bajar un poco El glow bias Lo podemos bajar Este Y podemos bajar Un poquito El core size Quizás a 1 Si? Ahí Voy al keyframe Para que no se anime Y vengo acá Y también Este lo bajo a 1 Ya que estoy O a 0,5 Por ejemplo Entonces hago Como una combinación Entre ambos Si? Quizás Se nos fue un poco La mano A ver Si nos subimos A 1 Este Este lo vamos a dejar 0,8 Bien Ahí está bastante interesante Quizás un poquito Chico Vamos a dejarlo En 1 No está Que está bien Bien Eh Siempre importante Que cada vez Que modifican Un valor Que está animado Si? Fíjense que les va a hacer Un key Recuerden siempre Encimarlo Sobre el keyframe Que ya tienes Y me va a quedar Acá en 1 Acá en 1,8 Y va a estar variando Todo el tiempo Cuando editamos Un valor Que está previamente Animado Importantísimo Si? Este Regular Regularlo Desde el keyframe Y si no lo hice Desde el keyframe Una vez que lo hago Piso un keyframe Sobre otro Para que no me quede en keys Y se me anime Durante todo Eh Toda la animación Si? Varíe ese valor Eh Dijimos entonces Que con el Eh Con el distortion Podemos Desordenarlo un poquito Si? Vamos a dejarlo Por ejemplo En 20 Eh Y ahí Después también tenemos valores Fíjense De viento Si? Podemos simular que hay viento Y de donde viene el viento Eso está muy bueno también Eso lo dejo para que lo investiguen Ustedes Yo lo estuve probando Y de efecto Realmente es muy bueno Si? O sea Todo en este plane En los dos planes Son muy buenos Un 3D element Para mi Es Increíble Permite lograr Laburos freelance Que surgen De una manera rápida El cliente queda contento Y la máquina El procesador Queda muy contento Porque no estamos trabajando En 3D Ni renderizando Es mucho más rápido El render en after Es genial El 3D element Es para algunas cosas Totalmente gloriosos Si? Bien Veamos como queda esto Bien Queda bien Ahí me gusta Si? Eh Vamos a meternos entonces En la siguiente etapa El paso final es Cerrar la estética Y darle a esta escena El realismo Que realmente se merece ¿Por qué digo esto? Porque hay algo muy raro En esto Que hicimos hasta ahora Y es que El saber no está generando El reflejo en el piso Si? Y hay Dos cosas para generar esto Por un lado El método De Que hay que hacerlo De hecho Para que El reflejo también se mueva Con el efecto Si yo duplico esto Si? Y lo bajo Fíjense Lo voy a bajar Más o menos Al nivel del piso Ahí Y voy a aplicarle A este saber Botón secundario Eh Desenfocar Infocar Desenfoque rápido Si? Sería Un Fast blur En el En el After en inglés Voy a Subirlo bastante El desenfoque Entonces ahora Lo que tengo Es un brillo Más Vamos a concentrarlo Un poquito Vamos a dejarlo en 100 Para poner un número Entonces lo que tengo ahora Es La sensación de que realmente Este efecto está incidiendo Sobre el piso Si? Pero aún así Lo que estaría faltando Y acá viene El aporte De De Matías Es Que estaría bueno Generar también Un poquito De luz Si? O sea Acá La layer Está bien Está duplicada El reflejo Queda bien Pero podemos Generar un poquito Más de luz Así que lo que vamos a hacer Es crear Una nueva luz Si? Podemos elegir Cualquiera Yo por ejemplo En este caso Voy a ir a una luz Puntual Vamos a elegir Una spot También Pero vamos a elegir Un color más anaranjado Si? Y vamos a ponerla Más o menos En esta zona Si? Como que ilumine Toda la escena Vamos a subirle Un poco La intensidad Fíjense la diferencia Prendida Y apagada Si? O sea Le da un poco más De De realismo A la escena Vamos a ponerla Por acá Podemos subir Más la intensidad Si queremos Podemos duplicarla Podemos generar Otra más adelante Lo que yo voy a hacer Es Bajar un poquito La intensidad Y En el momento Donde El láser Arranca Es Cuando yo Voy a Animar Esta iluminación Así que Digo bueno Acá Ya La iluminación Está En 500 y pico Pero antes Va a estar En 0 Si? Mejor dicho Ahí Y ahora si Puedo Duplicar Esta Traer más adelante Si? Un par de veces Ahí Entonces lo que tengo Es esto Si? Fíjense que Empieza a quedar Muchísimo mejor Y por último Vamos a animar El interior Del saver De la misma manera Vamos a ir Al 3D element Vamos a ir Al Al grupo 2 Como ya está desplegado Vamos a Prenderlo ahora Pero Lo que voy a hacer Es Fíjense Particle look Y voy a animar La opción Que se llama Force opacity Acá la pongo en 0 Y cuando esto Se enciende Puedo de un fotograma A otro Ya prenderlo Si? Entonces lo que tengo Es esto Pum Se prende El último paso Que nos queda Es animar Esto Si? Así que lo que voy a hacer Es buscar Primero una puesta de cámara Interesante Para el saver Por ejemplo Ahí Despliego las opciones De cámara Punto de interés Posicionado Keyframe Voy por ejemplo Al fotograma Al último Si? Esperen que Achico el área de trabajo Voy por ejemplo Al último frame Y Ahí ya tenemos El último encuadre Entonces La cámara va avanzando Y en un momento Se prende Si? Podemos hacer que arranque ahí Por ejemplo Para verlo mejor Cuando se enciende Y ahí tendríamos La animación De nuestro saver Obviamente Para dar El toque final Podemos precomponer todo Saver Animación Y Como ustedes sabrán Hay un plugin Que a mi Me gusta muchísimo Que es el Magic Bullets Si? Ah! Una cosita vamos a hacer antes A ver Vamos a probarlo en realidad Vamos a activar La profundidad de campo De la cámara Apretamos dos veces La letra A Sobre la cámara Activamos la profundidad de campo Si? Que lo que hace es Enfocar lo que está más cerca Y desenfocar lo que está más lejos Y probemos Una distancia de enfoque A ver 500 siempre es el primero Que yo elijo Bien Está muy desenfocado Vamos a subir 1000 No 1000 lo va Me parece que el 2000 Que estaba por default Funcionaba bastante bien Y desenfoca el fondo Un poco Me parece que si Si Ahora si Volvemos a la compo 1 Vamos a Agregar un Magic Bullet Lux Sobre la misma layer O puede estarse Una capa de ajustes Si quieren trabajar mejor Van a edit Y buscan Algún preset Que les sea bastante copado Yo había visto uno El otro día Que estaba muy bueno Para esto Pero fíjense Acá hay varios Que quedan muy bien Si hay alguno Que oscurezca un poquito A la escena en si Yo probaría el Magic Bullet En un frame Donde pueda ver el Saber También Muy bien Con el Magic Bullet Agregado El resultado sería Algo como lo que tenemos acá El Magic Bullet Lux Le da como el toque final Lo que hice fue Trabajar un poquito El Strength Si Porque por defecto Viene en 100 Y quizás es demasiado No tanto para la etapa Del Saber Pero si fíjense Cuando no hay nada Está muy oscura la escena Entonces lo que hice fue Bajo un poquito Para que se aprecie Pero no se deje de ver El Magic Bullet Y ahí Tengo una combinación Bastante interesante Así que bueno Este básicamente Fue el tutorial Para hacer Un Un Light Saber En After En 3DLM Que está increíble Para mi El plugin Más el Saber Es una combinación Muy buena Cualquier cosa Me mandan un mail Me consultan Así que espero Que les haya servido Que les haya gustado Y nos vemos